Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso y me he estremecido El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el seno cruel Que en un momento el seno cruel Me haga robarte un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen Margarita Y Julia Paola Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas, de llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso A ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso Yo te amé Yo te amé sin medidas Te adoré Te quise con el alma Te entregué Te entregué mi cariño Sin saber Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor No seré Quien acabe su vida por ti Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés solo y triste por ahí Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre Que te quiso Pero ya te olvidó ¡Ay, ay, ay, ay! Ingenieros José Raúl y Javier Díaz En San Juan Doctor Néstor Raúl Posada El abogado Vallenato Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste Tú nunca me quisiste No supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón Ahora pagas tu perdón No seré Quien acabe su vida por ti Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré 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 otro camino De que el destino Me tratará Mejor No seré más el tonto que fui María Clara y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No quería enamorarme de nadie Y dejé de que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he bebí feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Daniel Filipe Velázquez La superanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonseír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Yo no he podido olvidar a esa mujer Que le enterrará el sol Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma Que hago si me mata la melancolía Que hago de esta angustia que ha sido tan mía Que hago si algún día vuelvo a encontrarla Y yo estaré aquí esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Gigante con el alma Al fin He recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida Para mí Y quien me escribe Dice que tiene otro amor Y me mato Amigo Si un día la ves Háblale De esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si me amó Si un día la ves Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado Las heridas Y sabrá Que aún la amo Juraría Que va a misa Los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría Que mi vida Está atada A su destino Pero donde está escondida ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel De mujer ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta lucha que ha sido tan mía? ¿Qué hago si me mata la melancolía? Como no somos nada ya, ahora soy lo peor verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón, estás matándome en vida Tan solo acuérdate que solo para mí vivías Que solo para mí reías y ahora te duele o son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Y vaya Andrés Calderón con sentimiento Lolita Hernández Lolita Hernández, que Dios te mide Darío Valenzuela, el brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil, ahora creer que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías solo por mis ojos Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Acuérdate, no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Acuérdate, aunque sea una vez más que yo te amé Te tento pensar en ti, se me olvida quien soy ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto sin poder dormir Quiero oír tu voz, aunque ya no seas la misma que un día conocí Quiero preguntarte los motivos que tuviste para irte de mí Cuéntame de ti, sé que en otros brazos no has podido ser feliz Cuéntame de ti, sé que en otros brazos tú no logras olvidarme Lo quiero escuchar, de sus labios que un día me juraron tanto amor Que hoy piensas en mí, que aunque así te he dado tú no puedes olvidarme Yo sé que estoy en ti, como tú estás en mí, no lo puedes negar Que estoy en tus recuerdos, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mí Gigantes con el aire Amor, no sabes cuánto te amo En un mañana tal vez, pueda verte y saludarte sin nada sentir Ahora es imposible, porque solo tengo vida para amarte a ti Que extraña mi sonrisa, dicen aquellas personas que me conocieron Cuando de tu mano, le cantaba la vida y era muy feliz Es triste sentir, que se está perdiendo el ser que tanto amas Y por más que intentas retenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada Después de tener todos tus encantos y la magia de tus besos Me das un adiós, que no lo esperaba y me ha acabado por completo No encontrarás cariño, ni un amor tan sincero como el que te doy yo No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Voy a contar una historia, que me conmovió De una joven inocente, que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo, tendría un dolor Él la engañó, le muro amor Y al descubrir, que ella en su ser, se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó, y sea lejos, con esto fue él Diciendo que, ese hijo ya no podía tenerlo Llorando tristemente decía, Dios no puede ser Que el padre del hijo que en mi llevo, hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida, y desista de él Y ahora algo aquella joven le dijo, tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Sentimiento gigante Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Que la fe mueve montañas, lo sé muy bien No te avergüences del hijo, que va a nacer Porque es un fruto bendito, que hay que querer Tienes que ser, fuerte mujer Hay que sufrir, y hay que llorar Pero estoy seguro, sé que tu vida cambiará Resignación, mucho valor, hay que tener Para entender, que ahora te toca ser de madre y de padre también Camina y no escondas la mirada, nada hay que temer Que a la vuelta de cualquier esquina, se encuentra un querer Pero ese hijo que en el vientre llevas, es parte de ti Sonriendo comprendió mis palabras, y volvió a decir Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di Llegaste a mi, con deseos de vacilar Un ratito conmigo sin pensar que algún día, te ibas a enamorar de mi Yo también pensé contigo lo mismo, darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos, y después por distintos caminos Tú por tu lado, y yo por el mío Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, me falta el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor No sé que haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú que haría sin ti, soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, de cara al amor Doctor Carlos Enrique Cárdenas y Mónica Pérez, puro amor Que iba yo, a imaginarme este amor Que era un pasatiempo, que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar, amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar y tener Solo un pasatiempo, y tener Solo un pasatiempo Hoy tú me quieres, y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé que haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo No sé que haría sin ti, soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, de cara al amor Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón, de espalda al sol, a felicitarme Ahora somos un solo corazón, en un rincón, justo al amor Qué triste, tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión, qué triste ilusión Mira mis ojos, no han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla si quiero decir No me abandones Porque me engañaste cuando me decías Que no tenías dueño, que serías mi vida Y era mentira, y era mentira Y yo como un tonto no entendí tu juego Al enamorarme te dije te quiero Y te reías, y te reías Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Me heriste el alma, mi vida Y ahora te vas dejando huellas Comprendo, que nunca me amaste, solo te entregaste, querías olvidar tu primer amor Quizás, será mi castigo, porque sin pensar yo lastimé, aquella mujer que tanto me amó Resignado estoy, al saber que ya yo te he perdido, sé que él es tu amor y él es tu abrigo, vete tranquila Gritaré a los vientos porque estoy herido, pero como te amo te digo cariño, que seas feliz, que seas feliz Vete y ya no llores, sigue tu camino, llévate contigo mis recuerdos lindos, solo pasiones, solo pasiones Y ahora te vas dejando huellas, que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas, que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Si tú supieras lo que estoy sintiendo, me brindarías refugio en tu cuerpo No apagarías la luz que se perdió en mi interior, corazón Con tus palabras has crucificado, todo lo bello que yo había soñado No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti, por tu adiós Que importa si tú te vas, que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí, y ya no queda nada que hablar de ti Buscar a alguien igual que tú, que sepa acariciarme como tú Que guíe los caminos del corazón, y que pueda llevarme hasta la ilusión Porque tú, con tus sueños de volar tan lejos, crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No seas tú, pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo, buscando ser feliz Que importa si tú te vas, que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí, y ya no queda nada que hablar de ti De José y Andrea Carolina, los nietos de Rosal Hernández Luis Ernesto y Giovanni Rosso, los amigos del Brujito La mañana mostrará un sol nuevo, y muy difícil porque ya no te tengo Hasta quisiera dormir para jamás despertar sin tu amor Tu cosa se perderá en el horizonte, y si querés de sentimiento pobre Que eres así como el sol, que cuando el frío llegó se marchó Mañana sé que vendrás, a buscarme de nuevo sé que vendrás Soy el fuego que llevas en tu interior, y cuando sienta frío querrás mi amor Tu olvido será mejor, que estar solo con esta inseguridad ¿Por qué llevarte siempre en el corazón? Si sé que nunca, porque tú, con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento, deseo que seas feliz No sé tú, pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo, buscando ser feliz ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruye la ilusión que ha vivido en mi Y ya no queda nada que hablar de ti Busca a alguien igual que tú, que sepa acariciarme así como tú Que guíe los caminos del corazón, y que pueda llevarme hasta la ilusión ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruye la ilusión que ha vivido en mi Y ya no queda nada que hablar de ti Busca a alguien igual que tú, que sepa acariciarme así como tú Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer ¿Qué iba a imaginar amor? Que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía, ay, ay, ay Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes para Mauricio Rúa Adriana, Cristian y Melisa, la adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto cuál sería el motivo Por qué te alejaste, cuando más seguro te creía tener Qué hago con mi vida, qué hago con mis sueños Solo veo penumbras, y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Hoy tengo que sufrir amor, y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir, aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lagrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lagrimas Marcela Ramírez Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Perdóname, perdóname, perdóname Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández, la madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo A soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Te confieso amor que yo no tengo vida Desde que te vi, el descaro de pasar a tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba, mejor me trago las palabras Y que dueño de ti, mucho dueño de nada Dime donde está el amor que me juraste Ay, no te hagas ahora la que no escuchaste Ven y borra esos pajaritos que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces, que descaro Como terminas de dejarme Juliana Arruda, la consentida de Mauricio Gigantes, Tarino No hace mucho tiempo te morías por mi Todo marchaba bien Y ahora que no somos nada, mucha decepción Y hay que no nos comprendimos, yo no sé por qué O es que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú me cambiaste por otro Sigue tras de mí quitándome la vida Ay, ya conocí tu amor, si era lo que querías Ven, 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 ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Que descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro, que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Que descaro, que descaro Pasar un día sin ti, es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento, cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti, es como morir por dentro Sufrí dolor intenso, Dios mío esto es un tormento No encuentro palabras bonitas, para decirte cuanto te quiero Y yo en las noches me desvelo, pensando en ti No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas un corazón mal herido No te vayas porque dejas un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón, si tú te vas Ya se vuelve el corazón, si tú te vas Me matará el dolor, si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón, si tú te vas Ya se vuelve el corazón, si tú te vas Si tú te vas, me matará el dolor Si tú te vas, se acaba mi pasión Cuánto te quiero, mi amor Gigante, cariño Cuando nada sé de ti Las horas parecen días Los días parecen años Ay Dios, ¿qué será de mí? Siento morir cuando tú Te alejas por un instante Siento miedo de perderte Y lloro porque te amo Por ti viajaría a las estrellas Y en ellas escribiría tu nombre Para que sepas que en el cielo y la tierra Te quiero este hombre No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque vejas Un corazón malherido No te vayas que mi corazón Se para No te vayas que sin ti la vida Es nada Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón, si tú te vas, ya se vuelve el corazón Si tú te vas, me matará el dolor, si tú te vas, se acaba mi pasión Paro de mi corazón, si tú te vas, ya se vuelve el corazón Mauricio Ruda, nuestro amigo Quédate aquí en mis brazos, y es que vivo un poco más Aunque después me des la espalda Llévate mi sentimiento, que corro en mi cadena Me da vida y me la quitas Me das y me quitas todo, y aquí estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme y vuelvo, como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos, que me obligan a buscarte Este amor es mi perdición Haré una oración pidiendo a Dios por mí, y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo, y aquí estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Trato de alejarme y vuelvo, como un tonto vuelvo Aferrado a mis instintos, que me obligan a buscarte Este amor es mi perdición Sentimiento gigante Sentimiento gigante Cristian y Melissa, los amores de camino Sebastián y Esteban Doria, los hijos de María Aquí estoy sintiendo el desamor, sin clemencia me castigas Sin piedad mi alma lastimas Eres tú, mi deseo, mi pasión Yo fui en ti una fantasía Que fugace llevo el viento Derrotado el corazón, inmune a la razón Con un beso me ilusionas, con un beso me traicionas Me das y me quitas todo, todo, ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Este amor es mi perdición Haré una oración, haré una oración Pidiendo a Dios por mí Y que a ti te borre de mi mente Me das y me quitas todo, ya que estoy inerte Acostumbrado a tus desprecios, acostumbrado a tu cinismo Este amor, este amor es mi perdición Este amor, es mi perdición Hey, me han robado lo mejor de ti Hey, no haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto que te pudo dar Que no te haya dado yo Me pregunto que te hizo sentir Que no has encontrado en mí Parecía tan normal Hasta en su forma de hablar Y ya ves, no sale Si estoy feliz aparentemente Me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marquitan Hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible Que te maldiga Que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira Por muy profunda que sea una herida ¿Y a dónde iré? ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a dónde iré sin ti Sentimientos gigantes ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Hay una diferencia entre tú y yo Tú dividiste un día mi vida en dos Yo, ahora la he vivido en tres Antes y después de ti mi amor Y hoy después de ti sin mí Y aunque me has herido el corazón No me olvidaré de ti Eras más que una ilusión Y no ocultes tu intención Ya te quieres alejar Estás tan lejos de tu presencia Que juraría que no estás en frente Mejor alejate en tu conciencia No va a culparte de mi frente Si Dios pudiera hacerme tan fuerte Para decirte me importas poco Sin que por dentro se rompa el alma Y sin que el tiempo me vuelva loco Y a dónde iré sin ti Voy a morir En el mismo instante en que te alejes Y a dónde iré sin ti Nayuris Carrascal y Arapatricia y Marianita Calderón ¿Qué sentimientos? ¿Por qué ofensas? Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor que en realidad Y ya no es cierto te vas Tal vez tú piensas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos No es verdad Dime mujer si tú crees Dime ya Lo que han dicho de mí Y de tu vida ¿Quién comentó? Eso no importa ya Si ha manchado mi honor Por mil mentiras Digan lo que me digan Yo no haré caso porque te quiero Aunque me ignores Por otros errores Solo el sentir envidia Siembran cizañas en tus amores Quieren mi alma Que los perdone Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor que en realidad Y ya no es cierto te vas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos No es verdad Lo que yo nunca dije Hoy acaba mi amor Que castigo señor Por el quererle amar Candi Milena y Huley Las hijas de Walter Viral Huguito García Alberto y Ediés El Frey En futuro Yo sé No conviene Andar juntos Mostrar Lo que sentimos Por eso alguien culpó A mi cariño sin pensar Y si la gente comenta Que al vernos a los dos Éramos novios Por ese error a mí Me acaban todos sin piedad Tu condición Te limita a creer Que yo a ti te he engañado Es muy triste mujer Desmentir mi verdad Solo te pido perdón Ya me he culpado No puedo explicarme Lloro en mis ojos Qué sentimiento Pero hay un mañana Así triste lo espero Si tengo la esperanza De que tu alma Esté resentida De tantas mentiras Que te dijeron Que te dijeron Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor Que en real Dígame Cierto te vas Que yo regué en voz alta En todo el pueblo Que tú y yo Éramos novios Predilectos Predilectos No es verdad Lo que yo nunca dije Hoy acaba mi amor Que castigo señor Por el quererle amar Si tanto amor te di Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor Que en realidad No es cierto te vas Que yo regué en voz alta En todo el pueblo Que tú y yo Éramos novios Predilectos No es verdad Si tanto amor te di Todo lo bello Por un rumor Que en realidad No es cierto te vas Que yo regué en voz alta En todo el pueblo Que tú y yo Éramos novios Predilectos No es verdad Si tanto amor te di El día que se fue de mí Fue un momento difícil Para comprender Que todo terminaba Y comencé a morir Desde el día que se fue de mí Me he vuelto a sonreír El día que la vuelva a ver Le voy a preguntar Por qué se fue de mí Y cómo diablos hago Para ser mejor Por si vuelvo a tenerla No se vuelva a ir La que ha vuelto Mi arco iris Blanco y negro Y ha desterrado De mi rostro La sonrisa La que me ha vuelto Un sindicato De recuerdos Esta vida Se ha llevado Los colores De mi historia Y me pintó De negro el cielo Y las estrellas Pero si Dios Me preguntara Le diría Que no es ella Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Diciendo que la quiero Que hay una persona Por cada destino Y era ella Y era ella Y era ella Mi persona equivocada No es su culpa Solo puedo ser su amigo Pues mis sueños No hacen fuego Con su alma Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Que apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Ay Ana María Camilo Y Juliana Ruda Los amores de Mauro Y antes Con ella Daniel Calderón Y Horacio Gómez En la bella vida Donde se encuentre No sabrá Que necesito verla Para renacer Que todo mi destino Lo aposte a su piel Y si ella no regresa Un hombre morirá El día que la vuelva a ver Le voy a confesar Que ya la perdoné Que diariamente sueño Con que me besó Y borre de mi mente El día que se marchó Que devuelva la tranquilidad A mi alma Que deje todo Y me dibuje una sonrisa Perdonaré todo este tiempo Que no he estado Que es mi vida Que no existe una mujer Que no existe una mujer mejor que ella Aunque le puso espinas A nuestro destino Pero aunque pierda eternamente Dios lo sabe No lo olvido Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Y apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que hay una persona Por cada destino Y era ella Y era ella Mi persona equivocada No es su culpa Solo puedo ser su amigo Pues mis sueños No hacen fuego Con su alma Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Y apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Y apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Y me pintó el infierno Puedo morir tranquilo Diciendo que la quiero Que le perdone todo Que nunca me hizo nada Y apostaría a mis ojos Creyendo que me ama Aunque borró mi cielo Jennifer Y Jennifer Las hijas Y Pedro Narváez Solamente quedan malos recuerdos En mi alma ya no existe un te quiero Esa traga por ti ya me pasó Porque ahora tengo un amor nuevo Que solo entiende mis sentimientos Y se muere por darme su ilusión No como tú que me supiste engañar Le di valor a quien no le debía dar Ay que tristeza me dejaste al final Que solo ahora me ha tocado olvidar Como es posible que me deje atrapar De tus mentiras y esa falsedad Ya me di cuenta que tú solo estás Pa' todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Muy dolida mi alma deja Ya comienza a levantar su pena Ahora es triste que se sepa Que te quise y llamé de verdad Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Gerardo Tazón y Jorge Gómez Adelante Dayuris Carrascal Arturito Yujito García Ven, curvo Inocente de todo seguía a tu lado Y el que creía a mi amigo te ha ilusionado Y seguía contigo, qué pobre error Pero eso al fin ya ha culminado La traición que tú y él me jugaron En el pasado por fin se quedó Porque encontré que me ha sabido amar Me da pasión todo su amor con verdad No como tú que me pudiste engañar Y solo ahora me ha tocado olvidar Ella es distinta y es más intelectual Es imposible poderla comparar Contigo que solamente vas a estar Con todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Ya te ha marcado mi alma, qué triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Muy dolida mi alma deja Ya comienza a levantar su pena Ahora es triste que se sepa Que te quitará, que te quitará, que te quitará, que te quitará La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eras el error Ya te ha marcado mi alma, qué triste mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y deje en el recuerdo tu nombre por Dios Me di cuenta enseguida que tú eras el error Manolo Pellín y Cristi Los hijos de Chichito Jamás me pidas perdón Jamás quizás prefieras morir Quizás Sin más, sin más Me cambiaste por otra ilusión No habíamos terminado, creo yo Fue pelea de novios no más Qué fácil es Decir cómo lo siento, mi amor Que más nunca lo volveré a hacer Que cualquiera comete un error Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar En el mundo he buscándolos En el mundo he buscado mil caminos Y no te puedo olvidar Dime Dios, cómo hago Dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar Vives en mí, esa es la pura verdad Rodrigo Castillo, fiel seguidor Marianita Calderón, linda muñequita Néstor Andrés Posada Si tú supieras lo que sentí Al ver que parecías tan feliz Te vi llegar A ese mismo lugar de los dos Lo amabas como a mí tan igual No me viste y ahí estaba yo Y yo no sé Si en la tierra, en el aire quedé Lo cierto es que yo nunca pensé Que habíamos terminado esa vez Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar En el mundo, en el mundo he buscado En el mundo he buscado mil caminos Y no te puedo olvidar Dime Dios, ¿cómo hago? Dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar Porque vives en mí, no hay quien lo pueda borrar Vives en mí, esa es la pura verdad Porque vives en mí, es una gran realidad Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Vives en mí, quiero gritar Vives en mí, quiero olvidar Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío, qué castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Me porté yo contigo Qué dolor, qué martirio Otro amor en tu nido Qué dolor, qué martirio Otro amor en tu nido Cómo te extraño Corazón y tú en otros brazos Cuando estás a su lado Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando tu amor Te extraño tanto Cuánto, que tú no te imaginas Cuánto, que tú no te imaginas Cuánto, te extraño amor Te extraño Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuánto, te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuánto, te extraño amor Te extraño Te extraño Te extraño Ay mi amor Estás en mi corazón Gigante, que tú no te imaginas Gigante, ay yo Mi vida, como me duele Saber que brillas por mis ojos Y ahora Sé que te importó poco Y ahora Tú te mueres por otro Lo que sí Tengo claro es que siento Siento celos Que me hacen sentir loco Qué dolor Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Qué dolor Qué martirio Otro amor En tu nido Cómo te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a su lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando tu amor Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño Tanto Que tú no te imaginas Cuánto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto Que tú no te imaginas cuánto Te extraño tanto, que tú no te imaginas Cuanto te extraño tanto Más allá, más allá quizá del tiempo Más allá de lo imposible Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Qué fuerza extraña me domina Que me obliga a seguir Siempre tus pasos Qué fuerza extraña no lo entiendo Que me incita y que me obliga A buscarte Se acabará esta vida Se irán mis ilusiones Pero este amor no morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Y siquiera igualarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Jaili Paola Y Cristian López Los amores de llanto Y cante con amor Como las nubes al cielo Como el sol a la mañana Formas parte de mí Ay, 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 ay Formas parte de mí Ay, 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 ay Sé que ni el paso de los años Ni la fuerza de los vientos Podrán apagar La llama que llevo por dentro Que alimentas con ternura Y con tanto amor Si acabará esta vida Se irán mis ilusiones Pero este amor No morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Todo en la vida Tiene explicación No entiendo cómo llegaste Ese Dios quien te ha mandado Para mí Para mí Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo No habrá jamás que pueda superarlo No habrá jamás que pueda superarlo No lo hay Este Dios Me haces Tanta falta que no te imaginas ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me haces tanta falta que no te imaginas ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Te vas Sin motivos no te di motivos Ni te vas jamás Te hice daño ¿Dónde está lo malo? Tu amarte es pecado Me haces tanta falta que no te imaginas ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me haces tanta falta que no te imaginas ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Paola Tumay y el súper para siempre ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Gigante Mi vida Háblame de ti ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida ¿Cómo me hace falta? Métete en mi vida Pero por favor me estás matando en vida Me haces tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida No podré resignarme Me pregunto a veces si podré Tal vez me hago el fuerte Pero que te olvide Eso ni lo pienses Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta métete en mi vida Que nada de nada a mí me causa risa Pero por favor me estás matando en vida Me hace tanta falta que no te imaginas Cómo me hace falta métete en mi vida Sandro Gómez Amigo incomparable Me cansé de los mismos errores De tus excusas y falsas promesas De tus mentiras que sin darte cuenta Te fueron alejando en vida Te fueron alejando de mí Tu mundo es muy diferente al mío Y por esta diferencia esto se debe acabar Yo te di todo de mí Pero que va tú no sabes de eso Tú solo pensabas en estar a la moda Sé que no hablarán mal de ti Pero hoy tú títeres se ha cansado Demasiado tarde pero nunca para comenzar Regálame un abrazo Como un recuerdo Antes de marcharte Lejos de mi vida No olvides que te he amado Y que te di mis besos Sin importarme Si me querías Márchate bien lejos Pa' ver si te olvido No extrañarte tanto Y que por ti de mil suspiros Si algún día cambias No dudes en volver Por Dios regresar Si eso llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego no escuches ni plegar Y es mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Sí, 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 sí Yohana Hernández Mi hermosa Esteban Cifuentes y Valentina Maravilla Con ternura Gigante Me prohibieron de ti enamorarme Pero no tuve en cuenta la advertencia Y me lancé al abismo olvidando el peligro que podía suceder No soy culpable de que no me quieras Porque a ti y a tus arranques ya no los aguanto más Busco y no sé en qué fallé Si hasta con tus padres tuve paciencia Porque cuando les dio la gana de humillarme por quererte lo acepté Amarte así no valió de nada Solo quedan los recuerdos y esta triste soledad No seré tu payaso Yo no me merezco que te estés burlando De mis sentimientos con el alma en pedazos Te hago un juramento de quererte tanto Cambie y lo demuestro Márchate bien lejos Pa' ver si te olvido Pa' no extrañarte tanto Y que por ti de mil suspiros Si algún día cambias no dudes en volver Por Dios regresar Si eso llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego no escuches ni plegar Y es mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Si algún día cambias no dudes en volver Por Dios regresar Si eso llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego no escuches ni plegar Y es mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Eh, 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 eh El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre perdurará el amor que siento por ti Y aunque me encuentre lejos siempre estás aquí En mis sueños, en mis fantasías En mis noches también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corres por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte David y Darío Valenzuela El grupo de la consola Joan y Dayana Pins En Medellín No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí? Si llegara a faltar El amor que me das El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podría salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mi sentimiento Porque ninguna puede reemplazarte Eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo en este mundo Es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podré vivir Si un día me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corres por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar a este Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Si yo Si yo fuera tarde Este atardecer No te daría la oscuridad Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme Un poquitico enamorada Te devolviera la fe Que él te arrancó de la piel Aquella noche Te invitaría a un café Donde puedas embriagar Toda esa angustia Llena de rencor Que él te ha dejado Y esa desesperación Que a leguas puedo notar Sembro en tus labios Si juras tú jamás Volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio Debo pagar el precio De su engaño Rechazaste el amor Que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué Diablo sientes lástima Si solo yo quiero Secar tus lágrimas Y de paso quitarme Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías Darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida Yo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Rechazaste el amor Que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Víctor Ramírez Y Víctor Piciotti En calma Gigante Con el corazón Si yo hoy te leyera El anochecer Un libro nuevo Te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbres como el sol Y entregues vida A la vida de este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo Un así te corresponde Si me pudiera ocultar En la locura Y decir Que ha sido simplemente En vano El paso por la vida Y me pudiera engañar Si siempre esclavo Yo fui De las mentiras Y me mintiera ahora Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo A un ser que a ti Debo vivir tu ausencia Y debo soportar Tu indiferencia Como si fuera yo Quien daño Te causó Y me castigas Sin la razón Y no sé Por qué diablos Sienten lástima Si solo yo Quiero secar Tus lágrimas Y de paso Quitarme Este dolor Yo te necesito Tu devastarías Este infierno Con un beso Y le decía Mis labios No puedo creer Que tu Me dejarás Morir Yo quedaría Hasta la vida Por ti Yo que sería Incapaz De hacerte daño Debo pagar El precio De su engaño Rechazas El amor Que te quiero Brindar Y me castigas Sin la razón Y no sé Por qué diablos Sientes lástima Si solo yo Quiero secar Tus lágrimas Y de paso Quitarme Este dolor Yo quedaría Hasta la vida Por ti Yo que sería Incapaz De hacerte daño Debo pagar El precio De su engaño Rechazas El amor Que te quiero Brindar Y me castigas Sin la razón Y no sé Por qué diablos Sientes lástima Si solo yo Quiero secar Tus lágrimas Y de paso Quitarme Este dolor Alex Tiguarán Y Omar Brito Amigos Estaba enamorado Estaba ilusionado Me sentía tan contento Con esos besos Cuyos mi amor Estaba convencido De que tú me querías Pero hoy me he dado cuenta Que todo es falso Que decepción Yo no deseo causarte daño Por Dios Por Dios no quiero Y si he tenido fama de malo He sido bueno Y si algún amigo me pregunta ¿Por qué te dejo ¿Por qué te dejo hoy a ti? No te preocupes por la respuesta Que algo me invento Y ahora te digo No te quiero besar No quiero volverte a ver En ti no quiero pensar Y por favor No te quiero besar No quiero volverte a ver En ti no quiero pensar Y por favor Anda vete No pretendas que vuelva a entregarte El amor que nunca valoraste En ese espejo no te vas a ver Yo no quiero Y te juro que no puedo amarte Con lo que me hiciste ya es bastante Yo no quiero que lo vuelvas a hacer Vete ya corazón Y déjame ser feliz Vete ya corazón Y déjame ser feliz Para los niños Camilo Andrés Villanueva Y Eva Sandrit Morales Con cariño Karen Margarita Yulia Paola Y María Estela Montiel En Maicao Cuando tengas un sueño Donde yo esté contigo Sentirás en tu pecho Miles latidos Que te dirás Por ser tan inmadura Te quedarás muy sola La falla ha sido tuya Y no la mía Hoy llorarás Yo no deseo causarte daño Por Dios no quiero Y si he tenido fama de malo He sido bueno Y si algún amigo me pregunta ¿Por qué te dejo hoy a ti? No te preocupes por la respuesta Que algo me invento Y ahora te digo No te quiero besar No quiero volverte a ver En ti no quiero pensar Y por favor No te quiero besar No quiero volverte a ver En ti no quiero pensar Y por favor Y por favor Anda vete No pretendas que vuelva a entregarte El amor que nunca valoraste En ese espejo no te vas a ver Yo no quiero Yo no quiero Y te juro que no puedo amarte Con lo que me hiciste ya es bastante Yo no quiero que lo vuelvas a hacer Vete ya corazón Y déjame ser feliz Vete ya corazón Y déjame ser feliz Eres mi razón de vivir Eres tú Lo que más quiero Tienes belleza sin igual Y al pasar Lo llenas todo Si tú no estás Nada quiero de esta vida Nada quiero de este mundo Si tú no estás junto a mí Si tú no estás La lluvia no mojaría Sería eterno mi verano Solo tú calmas mi ser Eres todo Lo que quiero Linda Eres linda La más bella Que me ha dado el Señor Eres lo más puro Lo más tierno Que me ha dado el Señor Le doy las gracias a Dios Por haberte traído a mi vida Todo ha cambiado Y en mí Todo es felicidad y alegría Si tú no estás Para qué quiero esta vida Nada quiero de este mundo Si tú no estás junto a mí Manolo, Pellín y Cristi Los hijos de Chiquín En Montería David Carrascal Y la niña Karen Lorena Vázquez No sé en qué momento pasó Yo solo sé Que eres mía Mientras haya vida Y mi ser te amaré Reina linda Si tú no estás Para qué quiero riqueza Si la fortuna más grande Es tenerte junto a mí Si tú no estás Nada tendría sentido La tarde, el día y la noche Serían igual para mí Eres todo Lo que quiero Linda Linda Eres linda La más bella Que me ha dado el Señor Eres lo más puro Lo más bello Que me ha dado el Señor Le doy las gracias a Dios Por haberte traído a mi vida Todo ha cambiado Y en mí Todo es felicidad y alegría Si tú no estás Para qué quiero esta vida Nada quiero de este mundo Si tú no estás junto a mí Si tú no estás La lluvia no me haría Sería eterno mi verano Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Nada tendría sentido La tarde, el día y la noche Serían igual para mí Si tú no estás Hago un brindis por aquellos Que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días Que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre Que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida Y está llena de promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada paso en mi camino Cada instante en que respiro Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Y hasta recibí levantada Porque entonces me di cuenta Que tú a mi también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Unas rosas y un florero Y la copia de un botero Que en un parque un día compré Y te lo juro Que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Un cariñito Para Rosana Campo Martínez Linda Y antes Con el alma No tengo donde caer Tan solo te tengo aquí Solo espero de la vida Ir al cielo junto a ti No te preocupes por Dios Porque Él no nos va a pedir Extractos bancarios Para entrar allí Encontré en tu corazón Mil tesoros para amar Y en tu vientre Tierra nueva Y un día de colonizar Y tu foto en mi cartera Que me ayuda a respirar Sobre todo en esas noches Que no estás Te amo Te amo Simplemente yo te amo Cuando me pierdo en tus ojos Y parezco despistado Estoy pensando en tenerte Estoy pensando en besarte En quedarme eternamente Con el sabor de tus labios Te amo Cada vez que estamos solos Y mentimos por querernos Y jugamos a escondernos Eres tan inteligente Que te veo diferente Te distingo entre la gente Y entre miles Yo te amo Y sé que nada Que ofrecerte tengo Unas rosas Y un florero Y la copia De un potero Que en un parque Un día compré Y te lo juro Que ya he ido al cielo Cada vez que veo Tu pelo Y recuerdo Que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada paso en mi camino Cada estande en que respiro Cuando te nomás te amo Recostadita mi almohada Y hasta recién levantada Porque entonces me di cuenta Que tú a mí también me amas Te amo Simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Que tú a mí también me amas Que tú a mí me amas Que tú a mí me amas Y te amo